La ordenanza electoral expresamente dice que esta ordenanza, aparte de todo lo que dice Eduardo, que es así, dice ya, no debe aplicarse a los partidos políticos, dice la Junta Electoral. Una cosa es la actividad privada, la actividad congresiva, que entiendo que la prohibición de volanteo va dirigida a esa posición, y otra totalmente diferente, totalmente diferente, es la actividad política, la actividad positiva. Es ordenanza se aprobó en conjunto con la que prohíbe la Olimpia Vida. Fueron una tarde. En 1997. Claro, perfecto, perfecto. Pero nosotros hicimos una presentación en la Junta Electoral, y la Junta Electoral nos da la razón, básicamente porque se están afectando derechos constitucionales, a la libre discusión de las ideas de los partidos políticos, garantizado tanto por la Constitución Nacional como por la Provincial. Y la Junta Electoral nos dice completamente e intima al Intendente a cesar y a garantizar la libre acción de los partidos políticos. Esto ha sido girado al Intendente con fecha 5 de junio. Han pasado ya más de 12 años, y el Intendente todavía ni siquiera se ha pronunciado, no ha emitido ni dos renglones. Y entendemos que también esto agrava la posición de la Constitución, porque es un funcionario público, al cual nosotros mismos le hicimos una denuncia el día 2 de junio, al cual la Junta Electoral la está intimando para que se hace la oposición. Ni siquiera se ha pronunciado, ni siquiera dice lo que estoy haciendo es legal, bueno, entendemos que hay una acción absolutamente arbitraria y que él la está defendiendo con este silencio frente a la oposición, por un lado, y con el acción expresivo, arbitrario, brutal de los inventores municipales y de la Policía, de la Provincia de Córdoba, de la Junta Electoral Pugnilla, que está absolutamente ligada a todos los mandatos que establece este funcionario. Quiero agregar, y esto lo saben ustedes porque fueron testigos, que el día 5 de junio tuvimos una conferencia de prensa acá con Liliana Olivero, con Hernando, por el tema de las agresiones que habíamos recibido, que fuimos a la municipalidad, que pedimos una entrevista con el Intendente, que nos recibió el secretario privado y se comprometió a que inmediatamente el Intendente no nos recibía ese día porque estaba encobrado, lo que nos iba a recibir, nunca recibimos una sola llamada, ni Liliana, ni Joni, ni Hernán, ni los compañeros agredidos, ni los compañeros de Carlos Paz. Nunca el Intendente directamente omitió pronunciarse sobre el problema. Había incluso ese mismo día un pronunciamiento del Consejo de los Partidos Políticos diciendo que efectivamente se solidarizaban, si los hechos como habíamos establecido eran así, se solidarizaban abiertamente, y lo hizo el Presidente de la Junta Electoral. El Intendente no abrió la boca, no abrió la boca, con lo cual, más sobre todo cuando está comprometido, porque los funcionarios municipales que actuaron ese día dijeron, no te metas con los afiches de Avilés. Puedo decir, gente paga por sueldos que son pagos con los impuestos de la población de Carlos Paz, actúan como garantes de los afiches de una parcialidad del Intendente que tiene el poder. Entonces, esto constituye todos los planteos que están establecidos en la demanda. Bien, no me quedó claro. ¿Ustedes ya la presentaron a la denuncia o la van a presentar ahora? La idea era. La tenía, la idea era. Pero salimos de acá y lo presentamos. Gracias. Gracias.